El parque de San Isidro del General se llenó de motociclistas este viernes. Decenas de motorizados atendieron el llamado del Consejo de Seguridad Vial y se hicieron presentes para cambiar sus cascos. Algunos denotaban ya un desgaste y otros simplemente tenían sí o sí que cambiarse. En la actividad se contó con miembros del COSEBI quienes dicen estar sorprendidos por la respuesta y la buena organización del pueblo generaleño. Bueno, una muy buena respuesta. Ayer tuvimos los operativos con un gran impacto, tres conductores con niveles muy altos de alcohol en la sangre, incluso una colisión a raíz de esto. Pero ver a la gente hoy aquí participando me llevó una impresión muy positiva porque estas alianzas son las que nos dan esperanza, que se están haciendo las cosas, ¿verdad? Y esperar que el mensaje llegue. Ahora estaba compartiendo con los chicos de las escuelas, ¿verdad? Y entonces creo que la comunidad tiene potencial, está interesada y nosotros seguimos aquí al pie del cañón con la comunidad para intentar que este mensaje llegue a cada persona, ¿verdad? Se vayan con el convencimiento de que la vida de nosotros vale la pena. Desde las seis de la mañana se registraron filas de motociclistas que buscaban cambiar su casco. La idea del Consejo de Seguridad Vial es mantener estas iniciativas para la seguridad de los usuarios de las vías nacionales. Bueno, yo me di una vuelta, a las seis de la mañana ya estaban las filas, entonces la respuesta ha sido muy buena. Este tipo de respuestas con la gente de AIMA, ahora estábamos conversando, son iniciativas buenísimas. Empezamos, ¿verdad?, con una cantidad de cascos y ellos ya han duplicado la donación que han hecho. Y entonces esto nos motiva para seguir haciendo esfuerzos y que esta alianza público-privada la continuemos en el tiempo para poder abarcar muchísimo más porque hay una necesidad evidente en la población. Dentro de los invitados se contó con la presencia de los integrantes del Comité Cívico Nacional de Motociclistas, quienes dieron recomendaciones a los motorizados del cantón para evitar tantas muertes en carretera. Es como que estuviéramos en una pista de cross o de prácticas y hacemos muchas cosillas que no son aptas, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las máquinas hay que respetarlas. Una vez que yo pierdo el respeto de mi máquina, ya estoy apuntado para un accidente muy, muy, muy seguro. El accidente me viene en ese momento. Hace un momento yo comentaba con otra persona que una vez que tú sientes que dominas la moto al máximo, o sea, hago lo que me da la gana con ella, para hablarlo así, en buen tico, mejor me bajo de la moto, porque ya voy directo a un accidente y puede ser fatal. Aparte de las autoridades, los ciudadanos recibieron consejos y uno que otro regaño de parte de la Brigada Infantil del Tránsito, que componen estudiantes de las escuelas Alemania y Piedras Blancas de Osa. Ellos realizaron un operativo en el parque. A los motociclistas yo les diría que usen casco, chaleco, que no anden niños menores de 5 años para que eviten accidentes. Muchas gracias. Para los motociclistas sería que tengan mucho cuidado y que por favor no se pasen los límites de velocidad, ya que los conductores de la motocicleta se han vuelto muy responsables al irrespetar las señales de tránsito, lo cual ocasionan tantos accidentes. Y que usen los implementos de seguridad como el casco y el chaleco, pero que el casco por favor lo anden en la cabeza, que es para eso, no para andarlo en el codo. Los motociclistas se mostraron sorprendidos con la actitud de los menores. Excelente, así es la forma de educar a los niños para el futuro, es la única manera de enseñarles a ellos para que también ellos nos avisen a nosotros y nos den. La actividad del día de hoy, lo vemos aquí con el casco, viene también a cambiarlo. Excelente, esto es bueno, esto motiva a la gente a andar las cosas en regla. ¿Qué le parece la regañadita que le pegan los niños a uno a veces? Está muy bueno, ¿verdad? Claro que sí. Así es mejor, ¿verdad? Para todos, claro que sí. Sobre la actividad del día de hoy, lo vemos que viene incluso con su casco a cambiar. Sí, venía a ver si le daban el casquito un poquito ya, entonces ya venía a ver si le daban el casquito. ¿Qué le pareció la actividad? Está muy bonito todo, sí. Durante la actividad se regalaron cerca de 100 cascos a los motorizados, además muchos participaron en actividades como estas, donde simulaban los niveles de alcohol mediante estos lentes especiales. ¡Gracias!